Música Hola amigos Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Chelsea y este es mi canal de Youtube Ustedes creo que deben saber Que cuando yo estoy así, tú dirás Bueno, porque Chelsea está tan fea Tan desarreglada En pichamas Es porque Nada más que a mi me llega la caja De Pit Pit Pond Nada más que a mi me llega la caja De Pit Pit Pond Yo, como sea que esté Yo tengo que venir a grabar Porque tengo una hermana Que está detrás de cámaras Que no puede estar Con esto Cerrado Solo le quiero recordar Que Esta cajita viene cada tres meses O sea, es seasonal O sea, es Estacional Cada estación Y como pueden ver Esta es invierno Mirenla que linda Ustedes dirán Bueno, pero Antes las cajitas Si vienen viendo las redes Hace tiempo Eran súper lindas ¿Qué le pasó ahora? Que están así El problema es que Esta compañía Está haciendo Una diferencia En sus paquillings Y todo eso O sea, en sus paquetes Para ser más Ambientacional O sea, cosas que sean Menos peligrosas Pero en medio ambiente Ya no voy a hablar más Porque estoy hablando demasiado Entonces vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a quitar Un poco de Cosas Ya estoy viendo Esta cajita Para que tengan una transferencia Cuesta 45 dólares Y como les dije No les viene mensual Les viene cada tres meses Entonces como siempre Vienen Muchos papelitos No quiero perder Vienen papeles Y vienen unas revistas Donde van a decir Todos los precios Y todas las cosas Que te pudieron llegar Vamos con lo primero Voy a empezar Con Esto Que me llama la atención Porque últimamente Hay muchas cosas Que están usándose Con Animal Prince Ay son dos Ay me encantan Son dos fepas Me encantan 25 dólares Tres felpas 25 No hay que no ir Ni idea Y cuestan Tres felpas 25 dólares Esto lo voy a dejar de volver Vino abierto Seguro se abrió por el camino Y esto es Un Un exfoliante Para ayudar A refinar La apariencia De los poros Viene sellado Por supuesto Y un poco Es súper infinitico Parece como arena Esto cuesta 55 dólares Espero que después de esto Mi cara Se ha acomodado A la calle Esto es Un Espejo Que Tiene Luces LED Obviamente Cuesta 45 Así que con el precio De la caja Que trae Miren de cosas Solamente hubieras Podido comprar Un espejo Eso es lo que Están esperando Para coger Esta caja Me corté Próximo Antes que Esto venía aquí Bueno yo no sé De dónde salió esto Pero venía dentro De la caja Pero bueno Lo próximo Es Esto Que es Un Polvo Un Espera Espera Un dry shampoo En polvo Ni idea De cómo puede Debe ser esto Pero no Lo voy a abrir Ahora Porque el reguero Que se va a formar Es mucho Es 24 dólares Y solo Para que sepan Es vegano Así que Debe estar bueno Lo voy a probar Así que Les contaré Después Cómo me va a coger ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Qué es tu? ¡Mira! ¿Qué es tu? Me trajo La caja ¿Por río? Encibete No quiero Mira Lo próximo Que tenemos En la cajita Es estas dos Cosas Que son De la misma Marca No lo puedo I bought I bought it Aparte Infused Con infusión De poderosos Hidratantes O sea Voy a usarlo Ahora mismo Voy a usarlo Ahora mismo 20 dólares Por una pinturita De uña Bueno Lo último Tenemos Un Lip scrub De Vainilla Exfolia Hidrata Y Renova 20 dólares Acabo de dar Un pequeño Infarto Porque Tengo que decir Se los de El valor De la caja De este mes Ese es todo La basurita ¿Saben cuánto es? 335 dólares Y tú estás pagando 45 O sea No creo que Tengo que decirle Nada de Ay Véjenlo a comprar Porque no sé qué Es lo que No me están pagando Ni nada Y les digo Que esto Vale la pena Tiene Cosas para el cuidado Propio Y cosas así Como lindas Que tú no Yo no me voy A comprar un O sea He tenido Muchos ganos De comprarme Este tipo de cosas Pero no me lo compro Porque es que Son cosas Que son caras Con ésta Lo ves Y prende Este es smart Incendio Y carca mi teléfono Ah no Hasta aquí el video De hoy Es como Me encantó Todo lo que trajo La cajita Y si He usado Muchísimas De las cosas Yo creo que La mayoría De las cosas Que me han llegado En las otras cajas Las he usado O si no Las he usado Mi mamá Las he usado Mi hermana Es algo Es algo Lo poquito Lo poquito Que no te guste O lo que te guste Menos Un momento Me pica el ojo Como Te lo puedes regalar Porque es un regalo Entero No te va a llegar Mini size No te va a llegar El travel size Te va a llegar Algo grande Bueno Y caro Así que hasta aquí el video De hoy Si les gustó Denle like Si no les gustó Denle like Con rabia Que bello Si no estás suscrito Denle like Si estás suscrito Gracias Pero si no estás suscrito Busca a tu mamá Tu papá Tu tía Tu tía Tu abuelo Y que se suscriban A tu perro Suscríbanse a mi canal Recuerden siempre Mente positiva Y que nadie Los baje De su número Bye Si esto lo puse Después de San Givin Felicidades Bye